Hola, 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 hola ¿Cómo un cuantito de tiempo? Medio tiempo Esto no aprende, ¿eh? Hola, un cuantito de tiempo Sosten el botinero para hinchada, dale ¡Bainé, feo! Dale, baja la onda Sí, els dos, els dos, el portaven els dos Més el primer que l'altre ¡Baja la onda, Ludo! ¡Baja la onda, Ludo! ¡Baja la onda! 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 ¡Baja! ¡Juga algú després? ¡Oh! ¡Oh! Hay un merdero bastante serio. No, si lo te daremos después, eso. Hay un merdero bastante serio. El Jalú ha pillado el top 10 el día 21 de maig, que era la trobada de escoles, y lo tiene todo enganchado. ¡Tordera! ¡Mola! Yo el día mal he de trucar a la ajuntamiento de Tordera porque, como entienden cosas conmigo, diré, ¡Escolta, esto no puede ser! ¡Adiós! 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 ¡Bajo dos! Se han metido en el campo. Mira Goma. Goma. Muy bien, chicas. Están jugando muy lento. Están jugando muy lento. Aquí viene una turna de 6 cuadros. La mate saitú, que he dicho yo. Y en la capa dins. Maite saitú, maite maite saitú. ¿Has podido escuchar en la platja? No, eran unas dunas allá a Brasil. Eran unas dunas. Estaban fent sembos. Y ahora viene la guapo. Y la novia me fue una foto. Hombre, no, era necesario. Era todo el día, con un llamai, y fent sembos todo el día. Ay, a pixar, yo. Vale, vale, vale. Yo pensaba que la foto del SACS, com que la voy a veure pel matí, digués que están entrenando. Hola, ya me encanta. No sé quién es. 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 Tampoc cuida, ya estoy enfocado. No tenemos que hacer tallas. Has d'obrir más, tío. No tenemos que hacer tallas. la perspectiva no sé si estas entran vuol si que no entran mira mira si que vuol mira mira no, no chicas no, no chicas no, no chicas no, no chicas no, 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 no no, no no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Dale, bajadona, muy bien la defensa, dale. Te estoy viendo, te estoy viendo. ¿Qué van a hacer, uno? Todo no puede. ¡Dale, bajadona! ¡Dale, Flor! ¡Limia! ¡Más rápido! ¡Dale, Flor, Chú! ¡Más rápido arriba, jueves! ¡Dale, Marín! ¡Dale, Vico! ¡Vamos, Vico! No, 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 no. ¡Vamos, Vico, Marín! ¿Estás bien? No sé qué está. Me cago. Es que son buenos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Parteala otra vez! ¡No! ¡Chico, tío! ¡Vale! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos juntos en la banda! ¡Venga, Iguer! Es que cada joven se empiezan. Es que cada joven siempre está... Es un júriete. ¡Sali! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Estamos en nuestro campo o en el campo? ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¿Cuándo te veremos vestida de verde? ¿Cuándo te veremos vestida de verde? ¿Cuándo te veremos vestida de verde? ¡No! De momento. ¡Vamos! ¡Segura! ¡Para esta puerta! ¡Real que sí! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con los gos? ¿Qué pasa con los gos? ¡Morré, Mata! Se les había surtido muy bien. Los manteneros y los desalazcanse. Es que hemos traído, pero... ¡Pero Lina, posición! ¡De abajo arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Te mata, Arubakó! ¡Vale, Mata! Anastatuta de Astora. ¡Vale! Vale! ¡Eso! ¡Ueeee! ¡Ale! 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 Ya no se me ha perdido nada. Y Messi después aquí hay un gótico de Lleida. Hostia, apasionante. Puede ser interesante, ¿eh? Mejor que el Barça-Guetza, te lo digo ahora. ¿Juga el Rafa Estad? ¿Juga ya el Rafa? ¿Ya juega el Rafa? Si juega el Rafa voy a dedicar a chutar desde el minuto 0. Antes de salir al vestuario ya estará chotando a pals. Sí, pero le falta el recolzamiento. ¡Arriba! ¡Arriba Marini! ¡Bien! ¡Muy buena cabeza! ¡Muy bien! ¡Bien! ¿Quién fue? ¡Oh! ¡Mati Máquez se llama! ¡Otro! ¡Otro! ¡Los Peres! No chicas, patadas. ¡Arriba! ¡Los Peres! ¡Aremos a la Rafa! ¡Bien! ¡Viva la puta, coño! Ana Ramón. Ana, bravo, la diagonal, eh, Liz, Liz. Molto de piedras, ¿no? De un moment. De un moment, sí. Ana, no vives. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Arriba, otro final! ¡Venga, Plata! ¡Venga, Plata! ¡Venga, Plata! ¡Hostia! ¿Está de cumpleaños? ¡Venga, Plata! ¡Venga, Plata! ¡Venga, Plata! ¡Venga, Plata! ¡Venga, Plata! ¡Venga, Plata! ¡Pasar frío! ¿No te habían dicho eso? Y poté ara la compañera de las muletas. Son así de chules tus amigas. ¡Venga, tú, te va bien aquí! Ahora le preguntan, ¿no? Ahora le preguntan, ¿está muy bien, yo? ¡Pobrenta! En el sitio más complicado, ¿no? Sí, tío. ¿Qué es que...? ¿En serio? ¿No? ¿Qué tal? ¿Y espero? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿De ruido? ¡Arriba! 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 ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Muy na caberna! ¿Eh? Están putejados bien putejados, eh, venimos hasta aquí. Filas de puta, tu peinero. He dicho que te pude para allá abajo. Pero al principio a la escala, entonces todo esto es más tranquilo. Y tienes brana. ¿Ponés? Ahora otra vez. ¡ which cut prejato! ¡Bien! 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 ¡Se tira de cabeza! ¡Juega, juega! ¡Lleva, juega! Matadota, ¿no? ¡Segura! ¡Hay que subir! ¡Un tercero! ¡Un tercero! ¡Vamos, Blanca! ¡Vamos, Blanca! ¡Vamos, Blanca! ¡Bien, bien! ¡Venga, Bichón! ¡Vamos, Blanca! ¡Vamos, Blanca! ¡Enclas, Blanca! ¡Enclas, Blanca! ¡Vamos, Blanca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, calles! ¡Ya está! ¡No, no, calles! ¡No, no, calles! ¡Tots calles! ¡Júriga! ¡Vamos! ¡Vamos, Luzi! ¡Venga! ¡Vos! ¡Eh, tú! ¡Chico! ¡Sentate, trolo! ¡Que no le da! ¡Muy bien, chica! Si se pone en medio, chillale. ¡Ya, ya, ya! Esta es la MOVA, ¿eh? A ver quién tiene. ¡André! ¡André, atenta! ¡Ah, lenta! ¡Ah, lenta! ¡Fuelta, Fuerta! ¡Fuelta! ¡Fuelta! Está solo él, a la... ¡Ale, mamá, la onda! ¡Ale, mamá, la onda! ¡Ale, mamá, la onda! ¡Ale, mamá! ¡Dale, Flor! ¡Dale, Flor! ¡Pasamos para otro, vamos! Después, por venir a verte te roba la comida. ¡Dame! ¡Papá de la Carlita Alcázar, eh! No, porque falta el cocinero. ¿Qué ves? ¿Tens el que salta el cocinero o no? ¿Lo veus? ¿Fa una broma? ¿Quién es? ¡Blanca a ver qué veo! ¡Bien! 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 ¡Dale, Baja Bundo! ¡Dale! ¡Dale, Borracha! ¡Dale, Burracha! ¡Mirón! Tiene un buen bloc de banda. ¡Dale, Urién! ¡Aquí que son más! ¡Subra! ¡Sobra! ¡Mirad adelante! ¡Una Matines! ¡Una Matines! ¡Vale! ¡Dale, bajón! ¡Bajan antes que nosotros! ¡Bajan antes que nosotros! ¡Ale, Maraú! ¡Ale, Maraú! ¡Ale, Maraú! ¡Ale, Maraú! ¡Arriba, Maraú! ¡Presión, presión! ¡Presión! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cuántos movimientos! Me cago en la puta cuando haces el equipo patado. Otra, otra. Me cago en la puta cuando haces el equipo patado. Se anima yo, eh. Se anima, se anima. Pasa divertida, señor. Yo tengo que ir a tomar. Hay un movimiento en el suelo. Pero una vez, lado. ¡Pues eso! 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 ¡Es un movimiento! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Gracias! ¡Las Sibias! ¡Chete! 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 ¡Einach! 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 ¡Tirurirurín! ¡Tirurirurín! ¡Vale Pajaronda! Chicas, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Un poco lejos, ¿no? ¡Mala de Dios! ¡Uf! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, Florma! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Bien! ¡Ciendo más segundo! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Vamos, chicos! ¡Posición primera! ¡Fuera! ¡Lanca, que lujo! ¡Sí! Abajo no sé qué. Yo me voy a estar en el medio de abajo y pesa para abajo. ¿Y por qué no se va a jugar? 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 ¡Bien! 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 Tranquila. ¡Bonacada! ¡No, chica! ¡No! A la tush. ¡Tucha, tuxa! ¡La calciador! ¡La calciador! ¡Tucha! ¡Un arriba o un abajo! ¡Tampa madera! ¡Bien! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, baca! ¡No ha cambiat eso! ¡Nomé estaba marcando así! ¡Y ha andado a jugar a la otra banda! ¡No me había de cambiar! Esto está perfecto venir aquí. Aparte, la cámara ya está enfocada hacia aquí. Porque la mitjamela le dijo que quería jugar hacia aquí. Esto hace trampa. Esto es putejarnos la trabajo. Clau, ¿cómo se dice la mitjamela de Inés? Es la narna. ¡No puedo creerlo! ¡Bien! Es la del jefe. ¡Tres puntos! ¡Tres puntos, chicos! ¡Los putes! ¡Los putes! ¡Tres puntos! ¡Los putes! 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 ¡Gracias! 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 Es un cómplice, se ha que abrallar. ¡Mare de Dios, Señor! ¡Mare de Dios, Señor! ¿Qué es eso? ¡Mare de Dios, Señor! ¡Mare de Dios, Señor! ¿Por qué no habré puesto el zoom? No soy yo enganchada tan bien, pero con el zoom no. ¡Avejo! 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 ¡Mare de Dios! ¡Avejo! 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 ¡Bien! ¡Así! ¡Mestre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Lucía! ¡Bien! 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 Estaba morta la pilota, no son manques, ¿eh? La nou de ellas, ¿eh? Ah, te lo digo. Sí, sí, sí. ¡A ver, nada! ¡Abajo, chicos! ¡Alemena, a mí! ¡Alemena, a mí! ¡Que estilo mal! ¡No hay 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 mal! ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Soy el placador! 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 Si miras el vídeo, yo creo que no usa. ¡Soy el placador! No ha llegado, ¿eh? Yo creo que no. No ha habido el ensayo. Yo creo que no, ¿eh? Oye, creo que estaba muy lejos. Ya le diría el vogue, yo. Vogue hasta grande. Ya le diré yo. Réatelo. Está mayor, ¿eh? Es arbitraje por intuición. Está mayor, está mayor. Y lo que fuma. Y con lo que corren estas nanas. Al principio estaba toda reú. Ahora ya comienza... Ya no arriba, ya no arriba. Pues expone 39. Ya han empezado menos dos. ¿Por qué? No, 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 no. No va a ser moco de pavo. Y la roda al basó. Que no sé cómo está jugando. ¡Jala, dejala, dejala! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá, jugá! ¡Jugá! 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 no le ha agradat a la castilla no le ha agradat el número 2 La ayudan. Ojo que va Florencia. Ah, no, que esta no es la flor. Tienen dos carros que es de la... Ah, esta es buena. Aquesta es buena. ¡Muy buena, Lucía! ¡Bien, Lucía! ¡Esa es la presión, chicas! ¡Va, más, más! I pel que tinc entès... Mario, pel que tinc entès... ...que no tengo nada. ¡Muy bien, Lucía! ¡Muy bien! ¡Bien, Cecí, bien! ¡Bien, Cecí, bien! ¡Bien, bien, Cecí! ¡Bien, internacionalidad, digues que sí! ¡Está partiendo el cul! ¿Qué pasa? A ver, que ya está... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale, Lucía! ¡Vale! ¡Vale, Lucía! 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 ¿Qué? ¿Por qué al de allá no pica los botones? Sí, ¿eh? No sé. No, 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 pero que le van a parar, ¿le van a parar? Ciudadónico, ¿sabes? Si no, las... No. La Ceci o se... La Cristina, ¿lo va a parar o no se va a parar? Sí. ¿Vols a...? No. No, merci. La birra gratis, si la pots allà, se la va a parar. Aquelles tres d'allà van a parar. No tinc sol, eh? Ara bé. I la regalen, tio. És que som uns agraciats, que la Joana. Ai, senyor, el que acabes de fer. Va ser telegrafiau. Que, Maria! Molt bona, aquesta nena. Te quiero, Maria! Trabaja. Jo, de que fieste. No, pas mal. Vol a la cadena. Me lo dejo en la estandela. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. 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 Oye, ¿qué cómodo no mover la cámara? Creo que el plano era ancho. No, pues esto es para la radio, para luego hacer cortes de vídeos. ¡Ponción! 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 ¡Vamos! ¡De seguida! ¡De seguida! ¡Vamos! ¡De seguida! ¡Vamos! ¡La ventaja! ¡La ventaja! ¡La ventaja! ¡Vamos! 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 ¡V ¿Coño está entrando sola? ¡No está entrando! 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 ¡No 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 entrando! ¡Nos, en el Panabán! ¡Vamos, Ani! ¡A correr, Llobal! ¡A correr, Llobal! ¡Bien! ¡Bien! ¡A para, Don Paula! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nita! ¡Enorme, Lu! Vale. ¡Que subirá, que subirá! ¡Ara sí! ¡Viens! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Ay, no lo podés Memphis! No, me he equivocado con el 2. En serio. ¡Ajuela! 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 ¡De fronte! ¡Ana! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Lesslie! ¡Bien! 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 ¡Enorme! ¡Bien! ¡Bien, los jugadores! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Bien, Alcento! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡O Перorab exquideros! ¡No! ¡Me tienes las cosas que fue hace Serviceischhalm . ¡Porque pero en el šokéyer pudeingos! ¡Ok, es decirle, ¿sí? Muy bien, ¿no? ¡¿Lo tienes en el多ign de tres...? Deото, en el tra�aje pesquera. ¡Luzotaba y vio para mis hieravier, muchas cosas! ¡EstoyDaBien! ¡No sé que los sindíos ídolos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, no! ¡Hasta y no! ¡Jones, la gente de licencia! ¡Aquesta mele! ¡Aquera no! ¡Gracias! ¡Hay alguien que levanta el grumi! ¡Hay alguien que levanta el grumi! Sí, tío, pero pensaba que era otra y cuando llegué a ella me quitaron el hueso y me traje la misma bota que tenía un aplauso. Pero bien hecho. La fan muy bien. La fan muy bien. ¡Adiós, miradlo! ¡Adiós, miradlo! ¡Tú, cachoteos, eh! Hauria de començar a cobrar alguna cosa. Un entrapa o alguna cosa. S'ha de posar aquí un assequist. Una homenada, i assajar-te a xou... Jo m'ho he dit sempre. Allà tens la plataforma, així... A més a més tens la visió del fútbol. Es la visió del fútbol. Si no vens, les valles. Quanta gent ha mirat les valles. Es important el punt bónus aquí, no? No. No. Si igual lleguen partintes de aquí... No. 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 No, papó. La mimi... No. Pero la mimi... La mimi... Muestra... Bueno, la mimi m'ho ha dienton d'allà a Hortaleza i no... Sí, sí, no, 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 y ellas portan un buen carro, eh, la gente. ¿Qué me lo digo? El partí me lo digo a mí, me lo digo. Ah, me lo digo ya. La primera part va estar molt bé, la segunda va ser muy bien. Vaig jugar molt bé amb defensa. De tant, laito. De tant, laito. De tant, laito. Jo no, laito. Jo no, laito, laito, que la bonita. Jo no, laito, laito. Jo no, laito, laito. Jo no, laito, laito. Jo no, laito. Jo no, laito. Jo no, laito. Jo no, laito. I aquí t'ha portat el que més marques de la vida. No, ara no? No, ara no. T'ha així, però no, que em mirava l'altre dia. Tant el teu primer. Tant el teu primer. Tant el teu primer. Ja deu estar de la Mila. No, tampoc. No sé qui hi ha, és un tercer. Sí? No ho sé, és un tercer de línia, el primer. Ja. ¿Qué me hace gracia de la guía? Es que no me encanta. O sea, se pasa tan bien, está tan concentrado. Yo y el Jordi, el problema que tienen es que no tienen algo. ¿Que no tienen? No, no. Ah, putzamele. La guía. Pero, pero no. O sea, yo lo sigo con la llosa de la cara. Disfruta, disfruta, va a pasar eso bien. Va a pasar eso bien. El tema de las marcas, porque lo digo la gente. Pero yo no sé qué las claves que hay que hacer. ¡Hilí! 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 Allá se lo hacen muy bien dos. Ell y su padre. ¡Hilí! 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 ¡Compátenlo! ¡Bien! Si la ven acá, Foyan. ¡Fuera! 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 ¡Sacan cuatro puntos! ¡Sacan cuatro! ¡Alguien no va a dar la mano! ¡Fuera! 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 El Bogas es de... ¿De dónde saca las cosas? ¿De dónde saca las cosas Bogas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo expliquen esto Bogas! ¡Que lo expliquen! ¡Pero primero marca un cantor y después marca! ¡Es de abajo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Péscame! ¡Te lo has pescado! ¡Sí! ¡Y había pintado con la casa igual! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dame sí! ¡Vamos Silvi! ¡Vamos Silvi! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Vamos Silvi! y la ramón listaba bien está bien para 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 ojo tanquecito 1 tanquecito 2 y vuelven acá esto es bueno no y ah y está ya que se me acaba la batería tío sí y y y y y y y y ¡Vamos chicos, vamos! ¡Venemos que anda! ¡Venemos! ¡Vamos Paula! ¡Vamos! ¡Vamos Paula! 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 Gracias. 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 Gracias.